Gracias. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy de un aspecto muy específico de la microbiología del suelo. Como lo han visto ya sea en simposiums anteriores, en conferencias con los colegas, durante estos dos días de conferencia, pues la microbiología, específicamente la microbiología agrícola, es un ámbito bastante amplio, donde podemos encontrarnos microorganismos que se encargan o digamos que cumplen la función de prevenir ciertas enfermedades, controlar ciertas plagas, y en este caso también existen microorganismos que contribuyen a la nutrición de las plantas. Específicamente les voy a hablar acerca de un grupo de microorganismos que recientemente está tomando mucha atención, que son los microorganismos solubilizadores de nutrientes. Los primeros microorganismos que se reportaron que solubilizaban nutrientes fueron algunas bacterias del género Pseudomonas. Se reportó aproximadamente en 1960 que estas bacterias podían solubilizar fósforo. Este, digamos, tipo de microorganismos ha recibido mucha atención recientemente, de manera particular por el incremento que ha habido en los costos de los fertilizantes, el elevado costo también de la producción en algunos cultivos, pero también porque el uso de sustancias químicas en el suelo, poco a poco los vamos racionalizando. Quizá esté un poquito más claro en el tema de los microorganismos antagonistas o para el control biológico, donde ciertos venenos, ciertas moléculas, ya no las podemos usar, y pues entonces buscamos microorganismos como alternativas. En la nutrición, los microorganismos que pueden movilizar nutrientes o pueden fijar nutrientes, también pueden ayudarnos a reducir los costos en la fertilización. Entonces, no significa claro, y lo vamos a ver hacia el final de la conferencia como una conclusión, que estos microorganismos sustituyen la fertilización mineral. De ninguna manera, y eso lo quiero dejar perfectamente claro. Estos microorganismos contribuyen a que la planta asimile de mejor manera los nutrientes que nosotros estamos disponiendo en el suelo. Hablando específicamente del tema del zinc, el zinc es un micronutriente. Nosotros normalmente planeamos nuestra fertilización en función de nitrógeno, fósforo, potasio y obviamente pues también agregamos, dependiendo de las necesidades de los cultivos, ciertas cantidades o aportaciones de algunos micronutrientes con la finalidad de prevenir deficiencias. En el caso muy particular del zinc, ha tomado una enorme notoriedad debido a que es un micronutriente no solamente fundamental para los cultivos agrícolas, sino también para la salud humana. ¿Ha notado ustedes que últimamente los cereales que consumimos, las pastas, los alimentos dicen adicionado con zinc? Y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué le tienen que poner zinc a esos alimentos? ¿Por qué? Porque resulta que hay una enorme escasez de este nutriente a nivel mundial. La deficiencia de zinc en los humanos se manifiesta de diferentes formas, ya sea en nuestras uñas, nuestro cabello, nuestra piel, en la formación de los bebés, en la disminución del tamaño de su cerebro, de la masa encefálica, pero en el caso de las plantas ocurre algo muy curioso con el zinc. Puede ser que las plantas manifiesten ciertos síntomas, como lo que estamos viendo en esta hoja, pero también ha ocurrido que una planta puede ser totalmente asintomática a una deficiencia de zinc y solamente vemos que hubo deficiencia cuando hay bajos niveles de producción. Se ha asociado a la deficiencia de zinc con pérdidas importantes de la producción, hasta un 20-30% de la producción. Entonces, es una sintomatología difícil de diagnosticar en algunos cultivos o difícil de visualizar, sin embargo, sí somos conscientes de esta deficiencia. En los suelos calcáreos, como podemos ver aquí en la imagen, los suelos calcáreos se inmovilizan del 15 a 20% del zinc en el suelo, es decir, que de cada 10 kilos que nosotros aportamos de zinc, 2 kilos se inmovilizan en el suelo. En los suelos calcáreos se inmoviliza debido a la acción de los iones de calcio y en los suelos ácidos por los iones de fierro y aluminio. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros agregamos el zinc al suelo y de acuerdo a las características fisicoquímicas que este suelo tenga, pues puede darse una inmovilización. Esto nos da que la mayor proporción de zinc en el suelo la tenemos en formas insolubles. ¿A quién no le ha pasado de repente que el cultivo manifiesta deficiencias? Mandamos a hacer análisis nutricionales y el nutriente está en el suelo, pero está inmóvil, la planta no lo puede tomar. Entonces, ¿qué optamos por hacer? Lo que optamos por hacer es darle a la planta una forma más asimilable de zinc, un zinc helatado, un zinc que la planta pueda tomar en una forma, como les repito, más asimilable y también podemos hacer aplicaciones no al suelo, sino aplicaciones foliares. ¿Para qué? Para que la planta lo pueda tomar de mejor manera y corregir esa deficiencia. Sin embargo, estas prácticas pueden llegar a encarecer la producción agrícola. A lo mejor en algunos cultivos sí nos lo podemos permitir, sí nos podemos permitir hacer aplicaciones foliares, hacer aplicaciones de un micronutriente que nos cueste quizá un poquito más, pero sabemos que vamos a corregir la deficiencia, pero hay algunos otros cultivos en que eso no nos lo podemos permitir. Esa es básicamente la problemática. En cuanto al estatus del zinc, vean estas dos imágenes, es sumamente interesante. Este es, estoy un poco confundida con… Ok, esta es una imagen donde ustedes pueden ver la deficiencia de zinc en el suelo. El color naranja es donde la deficiencia es más marcada, el color verde son suelos degradados, que tienen bajos niveles, los anaranjados tienen, básicamente son considerados pobres en los niveles de zinc y lo que observamos aquí abajo, en la imagen de abajo, son los niveles de zinc en humanos. Y vean ustedes cómo, pues obviamente, donde en el suelo hay deficiencias de zinc, también en los humanos hay deficiencias de zinc. Somos lo que comemos. Entonces, si esos vegetales que nosotros comemos vienen empobrecidos, tienen bajos niveles de zinc, pues obviamente nosotros también vamos a sufrir esa deficiencia. Y ese es realmente el problema. Por eso en la conferencia anterior se hablaba que una parte fundamental del manejo orgánico es la mineralización. Todos estamos de acuerdo en eso. El suelo necesita remineralizarse. Nosotros a través de la planta estamos extrayendo nutrientes del suelo, extrayendo carbonos del suelo, porque de algún lugar se forma esa biomasa, de algún lado sale. Pero también necesitamos microorganismos, que es lo que nos comentaba el ingeniero. Pero específicamente, ¿para qué los necesitamos? Es necesario conocer su función y es necesario también conocer que estos microorganismos vienen y mueven el suelo. La deficiencia de zinc, como comentábamos, pues es común en suelos neutros, en suelos calcáreos, suelos intensamente manejados, suelos de arroz, suelos mal drenados, casi en todos los suelos. Sí, yo cuando puse esta frase ahí en la presentación, dije, bueno, es común en todos los suelos, no nada más en los suelos calcáreos o los suelos ácidos, como lo veíamos. Si nosotros producimos, prácticamente en un suelo que esté manejado intensivamente, es muy seguro que tengamos problemas de zinc. Si nosotros producimos hortalizas, por ejemplo, particularmente aquí en la región de Sinaloa, que como veíamos anteriormente está muy empobrecida, de igual manera me tocó visitar la zona del centro del país, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, son suelos empobrecidos, con poca materia orgánica, muy seguramente con deficiencias de zinc también. Pero algo que no sabemos es si también esos suelos están deficientes en microorganismos solubilizadores. Y es de lo que les vengo a hablar. Estamos remineralizando, estamos reinoculando el suelo con microorganismos, pero realmente si queremos corregir esta deficiencia, pues tienen que ser microorganismos que participen en el ciclo de ese nutriente. Estos son los rangos de concentración de zinc en suelos de México. Pueden ver ustedes, por ejemplo, que la mayoría de los suelos, de acuerdo a esta información, se concentran entre estos tres, de 0.31 a 0.6, de 1.21 a 2.5 más o menos, es el contenido de zinc en los suelos. Y de aquí, por ejemplo, los suelos con más de 10 o 8.1, 10, 5.1, 8, son muy escasos. Prácticamente se podría considerar, de acuerdo a esta información, con los análisis que se han hecho de distintas muestras de suelo, que los niveles de zinc en nuestros suelos, en nuestro país, están empobrecidos en este nutriente. Quizá podríamos decir, bueno, pero el zinc lo podemos poner foliar, como decíamos, lo podemos poner en diferentes formas, pero hay otras alternativas, y es de lo que les vengo a hablar. Esas aplicaciones foliares que ustedes están haciendo, esas aplicaciones de zinc enlatado, pueden todavía potenciarse aún más con el uso de microorganismos. Y, obviamente, si este suelo a nivel global, estos suelos, y tanto aquí en México, están degradados, pues es evidente también que estamos consumiendo más zinc. Esta es la gráfica de lo que es la importación de zinc a nivel mundial. Aquí tenemos los países que más zinc importan. No señala nada de esto. Tenemos más de 155 millones de toneladas, y vean cómo va subiendo los niveles de importación de zinc a nivel, ah, perdón, esto está en dólares. ¿Quiénes somos los países que invertimos más en traer zinc de otros países? Queremos ser productivos, pues estamos importando más zinc. No se alcanza a ver bien el número. Pero bueno, tenemos deficiencias, obviamente está creciendo la importación de zinc. ¿Por qué coloqué esta imagen aquí? Porque, al igual que como cuando hablamos del fósforo, cuando hablamos del potasio y de otros nutrientes, son fuentes minerales. Y estas fuentes minerales son finitas. Eso quiere decir que tienen un límite. Por ejemplo, para el fósforo, se ha estimado que para el 2030 se habrán agotado las reservas minerales de fósforo a nivel global. Y en el caso del fósforo, es esencial para la formación de paredes celulares, para la formación del ATP, para la formación inclusive de los ácidos nucleicos. Entonces, evidentemente, debido a la deficiencia de zinc, está creciendo el consumo de este nutriente, pero, pues no vamos a tener fuentes por mucho tiempo. Y es importante empezar a buscar la manera de racionalizar u optimizar el uso de este nutriente en el suelo. Y obviamente, pues buscar que su aprovechamiento sea óptimo. Por lo general, en lo que respecta a nutrición vegetal, como lo hemos venido platicando, nos fijamos en el tipo de fertilizante que estamos aplicando, qué fuente mineral es, para saber qué fórmula química tiene y cómo lo va a poder aprovechar la planta. Vemos las condiciones del suelo, entre otras cosas, el mejor momento de aplicación, pero muy pocas veces tomamos en cuenta la parte fundamental que tiene que ver con la nutrición vegetal, que es la risósfera, que es la raíz. La raíz es fundamental y el estado de salud, la condición de la raíz para que se pueda dar un buen aprovechamiento de estos nutrientes. Podríamos decir, bueno, en el caso del zinc, hablando del nogal, o hablando de otros cultivos, pues no me voy a poner a poner zinc en el suelo, lo voy a poner directamente foliar. Sí, lo natural es que desde el suelo se pudiera mover, eso es lo natural, ¿sí? Pero lo estamos poniendo foliar porque la planta ha perdido su capacidad de movilizar zinc. ¿Y a qué se debe que la planta haya perdido esa capacidad de traslocarlo, de aprovecharlo, de movilizarlo? Mucho tiene que ver la fracción biológica del suelo. Actualmente a eso es a lo que llamamos biofertilizantes y tienen su base en los conocidos ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos que nos han ejemplificado y nos han entregado diagramas de lo que es el ciclo del nitrógeno, el ciclo de carbono, del fósforo, del azufre, del calcio, del zinc, etcétera. Esos ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Básicamente nos hablan de lo que comentaba el compañero en la conferencia anterior, ¿sí? Óxido reducción, el movimiento de estos nutrientes en la naturaleza. Y cómo va cambiando de fórmulas químicas un nutriente. Pero, esos cambios que ocurren de una forma química a otra, es decir, para que este ciclo biogeoquímico realmente se movilice y funcione como tiene que funcionar, los microorganismos juegan un papel fundamental, ¿sí? Por ejemplo, tomando en consideración el ciclo del nitrógeno, que es uno de los ciclos biogeoquímicos más estudiados, ¿sí? Obtenemos nitrógeno de la atmósfera, luego viene el proceso de amonificación, nitrosación, nitratación, desnitrificación y vuelve de nuevo el ciclo. En cada uno de estos procesos, por ejemplo, de la amonificación a la nitrosación, participa una bacteria o un grupo de microorganismos en especial. Entonces, si nosotros queremos que este ciclo camine como si fuera una rueda de un carro, necesitamos que los microorganismos involucrados en este ciclo también estén presentes, ¿sí? Nosotros inoculamos al suelo, por ejemplo, bacterias nitrificantes, también necesitamos inocular amonificadores. ¿Qué es lo que hacemos actualmente? Bueno, pues si nosotros necesitamos incorporar nitrógeno al suelo, buscamos fuentes de amonio, directamente incorporamos al suelo sulfato de amonio o un nutriente específico para que la planta lo tome y nosotros en nuestras fábricas pues hacemos este proceso químicamente para ya entregarle a la planta una forma que ella pueda asimilar. Sin embargo, podríamos ahorrarnos eso porque hay microorganismos que tienen la capacidad de hacerlo. Como les reitero, el ciclo más estudiado es el ciclo del nitrógeno y de hecho muchas veces cuando hablamos del nitrógeno en el suelo decimos bacterias fijadoras de nitrógeno y las bacterias fijan nitrógeno, ¿verdad? ¿Qué lo decimos? Bueno, pues también hay microorganismos que movilizan nitrógeno, tal es el caso por ejemplo de los protozoarios. Los protozoarios al comerse estas bacterias toman el carbono, toman el nitrógeno suficiente que ellos necesitan y liberan nitrógeno, ¿verdad? a la risósfera que este nitrógeno posteriormente puede ser aprovechado por las bacterias. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se complementa un ciclo biogeoquímico, en este caso el ciclo del nitrógeno. Así, los investigadores o los microbiólogos han venido estudiando los diferentes ciclos y sus implicaciones que tienen en el desarrollo de las plantas. Como les comento, el más estudiado es este, el ciclo del nitrógeno, por lo tanto nosotros, por ejemplo, podemos tener un lixiviado, podemos tener un humus, ¿verdad? Inclusive me ha tocado algunos, llegué una vez a un proceso a Colima con un productor de papaya que estaba produciendo sus bacterias fijadoras de nitrógeno y eso olía totalmente a amoníaco, ¿no? Es decir, ya hemos llegado a un punto que hasta nuestros propios biofertilizantes hacemos con bacterias que fijan nitrógeno, ¿verdad? Pues así ha venido avanzando la microbiología, han venido avanzando los estudios en la microbiología del suelo y hemos llegado a conocer que no solamente existen microorganismos que solubilizan fósforo o que movilizan potasio en el suelo, sino que también hay los que movilizan zinc. El estudio de los microorganismos solubilizadores de zinc se dio originalmente para buscar bioremediar los suelos, resulta que hay suelos que están afectados, intoxicados por exceso de niveles de zinc y de cadmio, ¿sí? Entonces, se empezaron a aislar microorganismos que pudieran movilizar estas formas químicas para descontaminar los suelos, ese fue el objetivo. Posteriormente, los estudios en microbiología han venido avanzando y se han dado cuenta que estos microorganismos que son capaces de movilizar zinc pudieran tener la capacidad de fungir como un biofertilizante en el suelo. Ojo, un detalle muy importante, el microorganismo no produce zinc. Si a mí me entregan un kilo de microorganismos que son solubilizadores de fósforo o son solubilizadores de zinc y como me dijeron que es un biofertilizante y me ha tocado, por eso se los comento, mando a hacer un análisis, oye, pero no trae ni zinc, no trae ni fósforo, el microorganismo no trae esos minerales. Los microorganismos, por decirlo así, son como mineros, son como trabajadores en el suelo y ellos trabajan con los minerales que están inmovilizados o fijados o insolubles en el suelo. ¿Sí? Y un ejemplo lo vemos en las pruebas de laboratorio en estas cajas de Petri. ¿Sí? Resulta que este medio de cultivo nosotros le agregamos óxido de zinc, le pueden agregar ustedes la forma que ustedes quieran de zinc, el medio es un medio mínimo en nutrientes, se le agrega el zinc y el microorganismo que tiene la capacidad de solubilizar, resulta que lo que hace es que este medio de cultivo por las propias características del nutriente añadido, tiene una coloración blanca, grumosa, es por el mineral que se le añadió y donde la bacteria está solubilizando el nutriente se forma una sombra clara, un halo, le llamamos halo de solubilización y ese halo nos sirve para ver qué tan eficiente es el microorganismo para solubilizar el nutriente, ¿sí? Resulta que podemos tener bacterias como estas otras que están creciendo acá que no solubilizan el nutriente, estas por ejemplo que están en este lado que tienen una eficiencia de solubilización un poquito más baja y estas bacterias que como es mucho más evidente tienen una eficiencia de solubilización más alta, entonces podemos encontrar en el suelo este tipo de microorganismos, sin embargo hemos hecho varios estudios al respecto donde hemos encontrado que los suelos que los productores nos refieren que son deficientes o que el cultivo presenta deficiencias de zinc, vamos a hablar por ejemplo del nogal, del maíz o inclusive de algunos cultivos de hortalizas que presentan reiteradamente deficiencias de zinc al hacer el análisis microbiológico encontramos que estos suelos tienen deficiencias o muy bajas poblaciones de microorganismos solubilizadores, ¿ok? Sí, sí, vamos yéndonos todos por esa idea, o sea, en el suelo vemos el síntoma externo como veníamos platicando, no hay zinc, la planta presenta una deficiencia, ¿sí? y vamos al suelo y puede ser que el suelo también sea deficiente en zinc o puede ocurrir que si me salen en los análisis zinc en el suelo pero está inmovilizado, ok, hay un eslabón que nos falta que es la microbiología del suelo, ¿sí? y qué es lo que ocurre, bueno, si yo quiero mandar a hacer un análisis en el suelo y digo, bueno, voy a mandar a hacer un análisis, ¿qué me va a decir el laboratorio? Bueno, te hago fitobenéficos, te hago fitoparásitos o fitopatógenos, entonces cuando me llega el resultado me dicen, pues hay pseudomonas, hay vacilos, hay tricoderma, ¿qué papel juegan esos microorganismos en el suelo? ¿sí? Entonces tendríamos que hacer un análisis más específico, perdón, que nos diga específicamente qué niveles de esos microorganismos tengo yo en el suelo. ¿Sí me siguen? ¿Por dónde voy? Porque, ¿qué podría hacer? En lugar de solamente estar aplicando el zinc foliar, la propuesta podría ser, puedo aplicar zinc en el suelo y puedo inocular bacterias que muevan zinc, ¿sí? Que es algo que ya se está haciendo con bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿qué es lo que hacemos? ¿sí? Se ha reportado ya en la práctica, ya en el trabajo, cultivos en los que se reduce la aplicación de nitrógeno porque estoy metiendo bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿es correcto? ¿sí? Cultivos en los que puedo bajar la fertilización de nitrógeno, a lo mejor no planeado, pero llego y en el tomate dicen, ¿sabes qué? Bájale al nitrógeno porque se están alargando los entrenudos, ¿veas? Se está yendo en verde la planta, entonces sin querer queriendo le vamos bajando y le vamos bajando al nitrógeno, esa liberación de nitrógeno es ocasionada por las bacterias, de igual manera en el fósforo, de manera práctica hemos observado que al inocular microorganismos solubilizadores de fósforo en el suelo, hemos logrado ahorros de un 30, un 40% en la fertilización con fósforo, entonces la idea con el zinc es similar, no es dejar de aplicar zinc, sino que ese zinc que tengo en el suelo acumulado, inmovilizado, ¿sí? se puede empezar a ser aprovechado por parte de la planta, o bien que en lugar de que mis aplicaciones solamente sean foliares, yo pueda aplicar al suelo un inoculante de zinc y una fuente barata de zinc, ¿sí me explico? entonces podemos ir reduciendo los costos del manejo de este tipo de deficiencia. Se ha encontrado que tanto hongos, por ejemplo, tricoderma, como bacterias de diversos géneros, bacillus, eudomonas, purcolderias, bellerinquias, pueden tener la capacidad de movilizar zinc, ¿sí? Como les comento, ¿qué es lo que ocurre al hacer el análisis? No es que no haya microorganismos en el suelo, sino que van perdiendo la capacidad de movilizar ese nutriente, eso es algo de lo que ocurre. ¿Y cómo es que los microorganismos movilizan zinc? ¿O cómo es que movilizan esos nutrientes? En ocasiones anteriores, aquí mismo en este foro, me ha tocado platicar acerca de microorganismos que mueven fósforo, que mueven otros nutrientes y se ha comentado que estos microorganismos lo hacen a través de la liberación de ácidos orgánicos, a través de la liberación de sideróforos, que son unas moléculas que específicamente pueden modificar la bioquímica de la risósfera y de esta manera movilizar el nutriente, o bien directamente a través de enzimas, en el caso del fósforo, fosfatasas, potasas, ¿sí? Este tipo de moléculas, este tipo de enzimas, las liberan en los microorganismos y lo podemos detectar en el laboratorio, como les comento, puede ser por vía enzimática, de igual manera también hay un grupo de bacterias que se llaman PGPRs, por sus siglas en inglés, son rizobacterias promotoras del desarrollo vegetativo, estas bacterias estimulan el desarrollo de la raíz, al desarrollarse y activarse la raíz, libera ella misma exudados y ácidos orgánicos que movilizan el nutriente, ¿sí? Son esas funciones las que nos permiten que estos microorganismos puedan ser considerados como biofertilizantes y hay diversos estudios que ejemplifican este efecto, por ejemplo, este es un estudio en donde se evaluó el efecto de la inoculación de micorrisas en la movilización de fósforo y zinc, dice, los numerosos filamentos de la micorriza le brindan a la planta obviamente pues mayor superficie de contacto como todos lo sabemos la micorriza es como una extensión de la raíz le ayuda a nutrirse le ayuda a retener agua pero también le ayuda a movilizar nutrientes inicialmente decíamos bueno, pues como tenemos la micorriza la micorriza incrementa la superficie de contacto que tiene la raíz pues hay más bocas por donde comer y más puntos de contacto con el nutriente sin embargo se sabe que la micorriza también moviliza el nutriente en este caso por ejemplo en la primer columna vemos los datos correspondientes al pH del suelo 5.49 y 6.91 donde dice menos BAM se refiere a la micorriza vesicular arbuscular por eso son sus siglas en inglés el signo menos es no se inoculó con micorriza el signo más es si se inoculó tenemos tenemos el peso seco del brote el contenido de la materia seca del brote sin cobre y fierro entonces que observamos por ejemplo en el pH ácido 5.49 observan ustedes que donde no inoculamos la micorriza el peso seco del brote es ligeramente menor que donde si se inoculó la micorriza ese detalle es muy interesante es casi siempre lo que vemos cuando se inoculó una micorriza en un cultivo en un suelo ¿verdad? notamos un mayor desarrollo vegetativo en las plantas ese es un efecto evidente visual pero en el contenido de materia seca del brote es decir en el análisis nutricional se observó que en el suelo ácido el zinc teníamos 47 miligramos por kilo versus 57.7 miligramos por kilo donde se inoculó la micorriza de igual manera se encontró más cobre se encontró más fierro y vean ustedes en el pH alcalino el desarrollo de la planta pues no tiene una diferencia significativa con respecto del pH ácido y tampoco entre micorrizas donde se inoculó la micorriza tenemos un desarrollo vegetativo ligeramente mayor sin embargo en el contenido de materia seca tenemos 22.9 16.8 y 88 que son niveles más altos con respecto de donde no se inoculó la micorriza es decir la micorriza contribuye a la movilización de nutrientes pero aquí hay un detalle muy importante que no hay que dejar pasar los microorganismos independientemente del pH pueden colaborar en la movilización de nutrientes y lo vemos en este estudio sin embargo la movilización del nutriente si está limitado por el pH eso es químico eso es físico química ok que es lo que observamos un pH ligeramente ácido 5.49 y notamos que hay una mayor movilización de zinc y en el pH neutro tiende a este ser menor la movilización de zinc o la acumulación de zinc en el tejido si de acuerdo a los resultados de este estudio si así es si de acuerdo a los resultados de este estudio si el pH tiene un efecto en la movilización de nutrientes eso ya lo comentamos en la conferencia anterior y ya lo hemos visto en cualquier charla de nutrición que ustedes vayan hay una movilización o perdón hay un efecto dependiendo del pH lo que estamos viendo aquí es que independientemente de que el pH actúe de manera adversa o de una manera positiva al cultivo la micorrisa todavía mejora ese efecto si mejora la movilización ese es el ese es el punto en este sentido en lo que respecta a la bionutrición es muy importante el estudio de la interacción de la planta y el microorganismo es fundamental si porque porque por ejemplo nosotros en lo que respecta micorrización pues lo típico es inoculamos la micorriza no cual pues aquella micorriza que sea más cosmopolita y la podamos aplicar a todo tipo de cultivo y en diferentes tipos de suelo y condiciones de manejo etcétera sin embargo por ejemplo ya en un nivel fino bioquímico señales entre los microorganismos y la planta hay una bacteria que es fundamental para que se lleve a cabo la micorrización y esta es asospirilum asospirilum es una bacteria que en simbiosis con la micorriza por ejemplo se ha estudiado su relación con glomus intrarradices puede favorecer la micorrización y eso es por señales bioquímicas entre la raíz el hongo y la bacteria ¿qué es lo que hace la bacteria? la bacteria estimula la raíz es decir le manda un mensaje oye aquí está el hongo la planta luego libera un exudado que es una molécula específica se llama biocanina y esta va y funge como una señal para que el hongo venga y entonces se establezca la micorriza la micorriza es la simbiosis entre el hongo y la planta eso es la micorriza entonces el hongo micorrísico necesita esta señal este tipo de interacciones bioquímicas tan finas tan precisas también ocurren en el tema de la nutrición hay una relación muy importante entre la raíz y la planta o perdón entre la raíz y el microorganismo nosotros podemos inocular una micorriza muy efectiva o una bacteria muy efectiva en la solubilización de nutrientes o en la fijación de nitrógeno pero si la raíz no tiene condiciones adecuadas para que ese microorganismo sobreviva entonces no se va a dar el efecto que nosotros estamos buscando ¿a qué me refiero con esto? que es muy importante el momento en el que ustedes inoculen al microorganismo y que en todo momento al inocularlo consideremos el efecto que se tiene en la planta ¿sí? estos microorganismos específicamente viven en la risósfera de la planta ¿sí? y la risósfera teóricamente y de manera precisa son los 5 milímetros de suelo adheridos a la raíz ¿sí? hay una diferencia muy significativa de 1 por 10 a la 3 1 por 10 a la 4 de mil a 10 mil unidades formadoras de colonia entre el suelo pegado a la raíz y el suelo circundante ¿sí? entonces cuando nosotros hacemos la inoculación tenemos que buscar que sea próximo a la raíz y en las etapas de mayor actividad radicular por ejemplo en el caso de hortalizas es desde que nosotros tenemos y estamos tratando a la planta en vivero las primeras etapas de desarrollo cuando el cultivo cuando la raíz del cultivo está altamente activa es el mejor momento para aplicar estos microorganismos entonces dada esa relación tan estrecha que existe entre la planta y los microorganismos se han dado estudio también para ver se han llevado a cabo estudios también para ver qué efecto tienen las propias raíces en la asimilación del zinc este estudio es muy interesante es el efecto que tienen las raíces específicamente sus exudados radiculares en la movilización de zinc el estudio se hizo tanto en algodón como en trigo donde tenemos el signo más en esa tabla significa que ese cultivo fue adicionado con zinc y donde tenemos el signo menos no se agregó zinc ¿si queda claro? entonces y en las tres columnas siguientes tenemos los exudados radiculares en miligramos por peso seco de la raíz por hectárea tenemos azúcares fenoles ¿si? y acá en la última columna tenemos la movilización de zinc por los exudados radiculares en milimol por gramo de peso seco por la raíz a las cuatro horas ¿qué es lo que observamos? en ambos cultivos tanto en el trigo como en el algodón vean ustedes que donde no se incorporó zinc la liberación de aminoácidos y la liberación de azúcares es mayor donde se incorporó zinc es menor la cantidad de exudados que la planta liberó ¿si? y con respecto a la movilización de zinc por los exudados vean ustedes en el caso de algodón tenemos punto seis y punto seis y en el caso del trigo tenemos punto cuatro y cuatro punto nueve la diferencia evidentemente en trigo es mucho más marcada donde no pusimos zinc y la planta liberó exudados hay una significativa movilización de zinc eso es lo que nos dicen los resultados y en el caso del algodón ocurre algo curioso no hay diferencia significativa en la movilización de zinc pero aquí tomemos en consideración algo no se añadió zinc al cultivo y tenemos exactamente la misma movilización que si le hubiéramos añadido ¿ok? entonces eso ¿qué significa? que los microorganismos movilizaron o perdón que los exudados de la propia planta movilizaron el zinc que había en el suelo ¿si? es decir esto que ocurre aquí es dicho de una manera coloquial la planta recibe el nutriente entonces ya no tiene necesidad de liberar exudados vamos a ponerlo de esta manera de gastar carbono para movilizar zinc ¿si? recordemos que en la naturaleza todo es eficiencia en la naturaleza no hay desperdicio la planta no va a desperdiciar energía si a ella ya le estamos dando la fuente de zinc ¿si? ella no se va a poner a liberar exudados para movilizar el zinc porque ya se lo estamos dando de igual manera si se lo estamos dando foliar y en fuentes altamente asimilables pues mucho menos va a andar gastando carbono para mandarlo a la raíz ¿verdad? en este caso al presentar una deficiencia en el suelo la planta libera una mayor cantidad de exudados radiculares eso es realmente interesante entonces ¿qué es lo que nos dice este estudio? ¿qué nos dice este resultado? que nosotros podemos en el suelo ir disminuyendo gradualmente la fertilización no a cero les repito porque así como extraemos a través de la planta nutrientes también necesitamos devolverle y mineralizarlo pero si necesitamos racionarlo y acompañarlo de microorganismos que le van a ir ayudando a la planta a estimular su desarrollo a movilizar esos nutrientes es lo que nos dice este estudio nosotros en este año desde hace tiempo y en este año hemos consolidado un estudio acerca de las poblaciones de microorganismos de solubilizadores de zinc en suelos de diferentes partes de nuestro país aquí ustedes pueden ver una lista en este caso solamente pusimos un total de 30 muestras de las cientos que hemos analizado de Sonora de Jalisco el centro del país aquí mismo Sinaloa el signo más bueno creo que no lo van a alcanzar a distinguir el signo más el signo menos distingue si encontramos o no encontramos microorganismos solubilizadores para este caso en este estudio de 30 muestras de 30 muestras analizadas solamente 20 solubilizan zinc 10 de ellas no encontramos de plano no observamos desarrollo de microorganismos solubilizadores de zinc y como los contabilizamos pues bueno resulta que en una caja de Petri contamos las unidades formadoras de zinc por gramos de suelo esta es la población de bacterias solubilizadoras de zinc en suelos de México en la tabla anterior estábamos viendo si están presentes o no están presentes aquí estamos viendo en qué poblaciones y vean bueno de acuerdo a los resultados que observamos por ejemplo tenemos un grupo de muestras del estado de Sonora que fueron las que presentaron mayores poblaciones de solubilizadores de zinc 4.5 por 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por gramo de suelo seguido por otro grupo de muestras del estado de Puebla no encontramos en Jalisco o encontramos poblaciones muy bajas en Hidalgo en Guanajuato en general el centro del país cultivos de hortaliza como se llama coliflor uva creo que también analizamos berries del estado de Jalisco y encontramos poblaciones nulas o muy bajas de microorganismos solubilizadores cabe destacar que estas muestras de suelo que analizamos son muestras que estaban referenciadas que tenían bajos niveles de zinc tenían deficiencias de zinc en el suelo entonces lo que estamos intentando hacer con este estudio justamente es correlacionar la deficiencia de zinc que observamos en los cultivos con la deficiencia de microorganismos en el suelo en términos microbiológicos el promedio de microorganismos que encontramos el promedio de la población de microorganismos de solubilizadores de zinc en el suelo fue entre 50 mil máximo 100 mil microorganismos en gramo de suelo con respecto de los solubilizadores de fósforo las poblaciones de solubilizadores de zinc son muy bajas hay una deficiencia muy marcada al menos en lo que encontramos en el suelo parte de este estudio también fue calcular la deficiencia relativa de solubilización este es un parámetro que nos dice bueno hay microorganismos solubilizadores en el suelo que tanto solubilizan y como se estima esto resulta que lo que tenemos aquí en medio es la colonia bacteriana y lo que se forma aquí alrededor es el halo de solubilización se mide el diámetro de la colonia el halo de solubilización y la fórmula es básicamente el diámetro de solubilización entre el diámetro de la colonia por 100 y nos da el porcentaje de la eficiencia relativa de solubilización los resultados realmente son interesantes esto que ustedes ven aquí es el promedio en cada uno de los estados que muestramos se sacó el promedio más o menos de 100 cepas de microorganismos aislados de cada región que presentamos aquí y esta es eficiencia relativa de solubilización por ejemplo de las muestras de Querétaro y Colima prácticamente no tuvimos desarrollo de microorganismos solubilizadores en San Luis Potosí la eficiencia relativa de solubilización fue del 10% 8.3% en Tlaxcala en Jalisco 17.5% de esto les estoy hablando un promedio de más de 30 muestras y más de 100 cepas de cada muestra esto ya es un promedio de lo que estamos analizando de los suelos en cada región de las muestras que analizamos la mayor eficiencia relativa de solubilización la encontramos en Puebla aquí solamente les quiero comentar que hay un error en el número el porcentaje de la ESR es 345 no es 3.450 eso es exageradamente alto es 345 seguido del Estado de México con un 335% aquí les estoy hablando de la bacteria de la eficiencia que tiene la bacteria para solubilizar ok no les estoy hablando del suelo o del zinc que hay en el suelo esto veámoslo como un potencial o sea hay bacterias hay microorganismos en esos suelos que tienen el potencial para movilizar el zinc si queda clara esa idea este es otro estudio que nos habla del contenido de nutrientes en la risosfera del tomate 45 días después de plantar y los tratamientos consistieron en la inoculación con microorganismos solubilizadores de zinc principalmente del género de Bacillus y del género de Pseudomonas es lo que se evalúa aquí Bacillus Aerophilus Bacillus SP Pseudomonas Taiwaneses y Bacillus Ariabatai y tenemos en el último tratamiento en la fila de abajo el testigo sin inocular entonces vean ustedes en el caso del pH pues no hay diferencias significativas entre los tratamientos evaluados esto quiere decir que las bacterias no tienen un efecto significativo en la modificación del pH en la muestra de suelo la conductividad eléctrica al inocular Bacillus Ariabatai es puntos 73 69 66 y 59 y la conductividad eléctrica más baja está en punto 57 en el testigo sin inocular vean este es un parámetro importante la conductividad eléctrica esto significa que el microorganismo que nosotros estamos incorporando está liberando iones en la solución porque eso es la conductividad eléctrica la conductividad eléctrica mide iones en solución entonces tenemos una ligera un ligero incremento en la conductividad eléctrica en este medio de cultivo que nos viene indicando que se están liberando nutrientes luego tenemos el carbón orgánico en porcentaje que eso es la CO punto 79 punto 72 77 punto 66 y de nueva cuenta el tratamiento más bajo es el testigo sin inocular tenemos menos carbono de ahí tenemos nitrógeno fósforo potasio y zinc y vean ustedes hay una diferencia significativa donde se incorporaron microorganismos movilizadores de nutrientes versus el testigo sin inocular así como este estudio que estamos presentando aquí hay gran cantidad de estudios gran cantidad de artículos científicos que refieren el efecto que estos microorganismos tienen en el suelo muy probablemente nosotros lo vemos de manera empírica hace más de 10 años llegó conmigo una vez un productor de humus de lombriz entonces llegó y me dijo quiero que me analice este enmienda la analizamos en ese momento no analizábamos microorganismos solubilizadores pero dijimos oye tiene una gran cantidad de bacterias pero le faltan hongos entonces me decía no hombre dice o sea le estamos diciendo que todavía podía mejorar la calidad microbiológica entonces dicen hombre si viera que bonitas se ponen las plantas cuando le ponemos esto entonces pudiera ser que ese efecto visual que nosotros observamos el incremento en el contenido de clorofila se ponen más verdes las plantas tienen mejor desarrollo vegetativo pudiera ser porque eso que nosotros estamos haciendo esa composta ese humus ese elixiviado o ese inoculante contiene este tipo de microorganismos pero de nueva cuenta que es lo que ocurre así como estamos ciegos con el suelo que no sabemos si tenemos eso o no lo tenemos pues más ciegos estamos con la calidad de las compostas o las enmiendas que incorporamos en el suelo si lo pudiéramos analizar podríamos hacer que esas enmiendas o esas compostas lo que estamos incorporando al suelo tuviera una mayor proporción de estos microorganismos y de esa manera mejoráramos las condiciones del suelo siguiendo con este estudio ya casi terminamos el contenido de zinc en las plantas de tomate inoculadas con bacterias solubilizadoras de zinc de nueva cuenta aquí tenemos los tratamientos tenemos nitrógeno fósforo y potasio y el zinc en partes por millón vean el primer tratamiento con Bacillus Ariabatai 48.1 partes por millón pseudomonas taiwanenses 56.3 52.42 y donde no inoculamos 37.1 partes por millón de zinc 2.6% de potasio 0.38 de fósforo y 1.57 de nitrógeno hay una diferencia significativa de los jitomates inoculados con microorganismos versus si no inoculamos el contenido de ácido ascórbico y licopeno por inoculación de bacterias solubilizadoras de zinc eso es algo muy importante el ácido ascórbico es la vitamina C el licopeno es un antioxidante obviamente estamos en una era donde nuestros cultivos no solamente es te vendo tomate y te vendo esto sino te vendo un alimento funcional un alimento que te va a aportar nutrientes imagínense que nosotros dijéramos así como dice el cereal alto contenido de zinc y nosotros dijéramos mi tomate mi calabaza mi pepino mi sandía tiene adecuados contenidos de zinc es decir aporta no solamente zinc sino que aporta antioxidantes vean ustedes los tratamientos de nueva cuenta ya los conocemos con bacillus y pseudomonas y el testigo al final sin inocular es una diferencia significativa en el contenido de ácido ascórbico y licopeno que contiene el tomate con respecto del tomate no inoculado los microorganismos tienen un efecto en el contenido de estas moléculas en el fruto y luego vemos precisamente el contenido de zinc en las plantas de tomate inoculadas de nueva cuenta tenemos el nitrógeno el fósforo el potasio el zinc bueno esa gráfica ya la habíamos visto y sin inocular tenemos menor contenido de zinc es decir en conclusión estos microorganismos pueden contribuir a mejorar la nutrición del cultivo a mejorar el contenido de ciertos nutrientes en el suelo pero es muy importante considerar si yo estoy inoculando microorganismos ese microorganismo que va a ser en el suelo ese bacillus pumilus ese bacillus subtilis esa pseudomonas fluorescens además de comerse a los patógenos de atacar a los patógenos que más hace en el suelo en los estudios que hemos hecho hemos podido darnos cuenta que tricoderma es un excelente movilizador de potasio y que dice la literatura la literatura perdón que muy probablemente moviliza potasio porque el potasio es una parte fundamental de el metabolismo de las fitoalexinas es decir a través de la nutrición tricoderma también podría estar ayudando a la planta para que resiste el ataque de los fitopatógenos entonces que también hemos encontrado que el facelomis es lilacinus no solamente parasita nematodos sino que algunas cepas también solubilizan fósforo y también en cierta medida pueden movilizar zinc pero como nos podemos dar cuenta de eso obviamente estudiando el suelo estudiando la composta estudiando lo que estamos aplicando a nuestros suelos la deficiencia de zinc como lo hemos platicado a lo largo de esta conferencia puede afectar gran variedad de cultivos como los vemos en estas imágenes y la inoculación de microorganismos solubilizadores junto con fuentes minerales económicas de zinc pudiera ser una alternativa muy importante para poder corregir estas deficiencias particularmente estamos hablando de zinc pero les reitero que hay otros minerales que los microorganismos pueden mover solamente quiero que se vayan con este pensamiento si los microorganismos pueden descontaminar suelos contaminados con petróleo contaminados con metales pesados con 2,4D con diferentes moléculas tóxicas imagínense si no pueden ayudarnos a recuperar la salud de los suelos a través de la movilización de iones que nuestra planta no puede asimilar abramos un poquito nuestra mente y como decía el ingeniero en la plática anterior esto no es magia no es un hilo negro es ciencia pero ya es momento que llevemos la ciencia aplicada a nuestra labor hubo una ocasión cuando yo estaba trabajando al inicio haciendo análisis microbiológicos que llegó una planta toda amarilla y al que hacía análisis nutricional le dije oye y esa planta de que es como yo soy bióloga pues yo le preguntaba por el tipo de cultivo no que era y me dijo es que es orgánica pobrecita así son y así vienen todas fregadas todas jodidas pero realmente yo creo que tenemos que despegarnos de ese estigma que tienen los cultivos orgánicos esos cultivos orgánicos que son orgánicos por abandono porque no les echamos ni la mirada los productores orgánicos también podemos ser tecnificados y les voy a decir una cosa que he visto no nada más aquí en México sino en las partes donde me ha tocado andar paseándome el cultivo orgánico puede llegar a ser tan competitivo como un cultivo convencional con el plus de que estamos cuidando nuestro suelo entonces hay que buscar ese tipo de tecnología no le tengan miedo las bacterias no nos van a hacer daño ellas viven ahí y siempre lo han hecho siempre han hecho esto por las plantas solo que nosotros no las veíamos ¿quién nutre a las plantas que están ahí en los cerros en los bosques solas nativas? ¿quién los nutre? estos microorganismos y estos ciclos pues nosotros los hemos roto porque le tenemos una fobia a los microorganismos si le tenemos una fobia si hay microorganismos este malos ahí bacterias pues hay que meter bactericidas hay que meter fungicidas hay que meter nematicidas ok pero mejor hay que irnos a corregir los problemas del suelo si de una manera integral desde un punto de vista integral y seremos más productivos de eso no me cabe la menor duda echemos mano de estas herramientas si se puede y como no vayamos las desarrollando como conclusión la deficiencia en los suelos de todo el mundo como lo vimos crece continuamente debido a la pérdida de fertilidad y de la microflora asociada perdemos materia orgánica si perdemos fertilidad perdemos microflora no lo sabemos si no somos tan conscientes porque no lo medimos los invito a medirlo si la incorporación de zinc al follaje ha demostrado pues que es una técnica eficiente para la toma de zinc pero en algunos en algunos sistemas de producción puede elevar los costos lo cual no es viable hace un tiempo me decía un productor y es que tengo un problema muy grave por eso estoy recurriendo a las alternativas biorracionales de hace 20 años a la fecha he observado algo mis costos de producción van para arriba y mi producción va para abajo ok estamos en una disyuntiva tenemos que ser productivos pero tenemos más reglas de inocuidad tenemos más cosas que tenemos que cumplir como productores responsables y aunado a eso tenemos suelos más jodidos y eso se enfrenta con tecnología con ciencia y la hay bueno se ha encontrado que los niveles de zinc en los suelos de México son muy bajos ya lo vimos lo hablamos vimos mapas los resultados microbiológicos indican que las poblaciones de bacterias solubilizadoras de zinc también están bajando por el manejo intensivo de productos que inhiben el desarrollo de la microflora benéfica en la risósfera la inoculación de microorganismos solubilizadores de nutrientes ha demostrado ser una práctica que favorece la nutrición y el desarrollo vegetativo de los cultivos agrícolas la incorporación de una fuente mineral al zinc de zinc al suelo en conjunto con la inoculación de microorganismos solubilizadores como lo hemos comentado en esta plática puede ser una alternativa eficiente lo veíamos en un ejemplo en unos resultados y al disminuir la fuente mineral de zinc incorporada se va a estimular la liberación de exudas radiculares que básicamente es carbono es comida son señales para los microorganismos y este nos va a conducir a un círculo virtuoso donde los microorganismos al tener comida y ser más felices pues le van a seguir dando a la planta de comer acuérdense que los microorganismos en el suelo no son unos mantenidos no son unos entenados la planta no les da comida por buena gente por buena onda les da comida porque tiene un beneficio de ellos y los microorganismos le dan a la planta nutrientes porque ella les da comida así funciona la naturaleza pero nosotros hemos intervenido por necesidad hemos intervenido hay que aprender un poco más de este sistema para que nuestra intervención respete esas relaciones plantas-microorganismo y podamos seguir siendo productivos ¿qué vamos a hacer cuando se nos agoten las reservas minerales? a lo mejor como me decía una vez un productor es que si yo me echo este suelo voy y rento otro suelo y ya no hay problema y los que tienen invernaderos los que tienen mallas y los que tienen inversión en su suelo y no van a andar brincando como chapulines de un suelo a otro ¿qué nos queda? conservar el suelo es la única que tenemos ¿qué vamos a hacer cuando no tengamos fuentes minerales? ah pues esa no es mi bronca yo en 10 años me jubilo ¿sí? pero pues vas a seguir comiendo hasta que te mueras pues entonces ¿qué vas a comer? ¿sí? los frutos que vienen de suelos envenenados cultivos empobrecidos pues yo creo que hay que empezar estoy totalmente de acuerdo con lo que hemos y se ha platicado en este congreso hay que mineralizar los suelos hay que agregar materia orgánica hay que cuidarlos y solamente agregaría hay que analizar el suelo y ser conscientes de que es lo que estamos inoculando ¿a qué me refiero? no solamente tricoderma vacilus y micorrisas componen un plan de manejo el plan de manejo debe de ser integral ¿sí? ¿qué hace este microorganismo? tengo hongos tengo solubilizadores tengo actinomisetos ¿qué tengo en el suelo? ok con eso cerraría les agradezco mucho la atención y de igual manera si tienen cualquier pregunta o comentario estoy a sus órdenes ya están cansados ya se quieren ir acá hay una pregunta voy a tener que preguntar yo otra vez bueno considerando lo importante que es el elemento zinc dentro de lo que es el metabolismo de la planta y esa gran responsabilidad que tiene en la parte enzimática la síntesis de proteína y todo lo que forma a la planta y nos forma a nosotros también sobre todo los que andamos de los 35 para arriba tengo algunas dudas maestra no dudas sino más que nada acentuar eso porque me falta un poquito de información personal ¿no? sí hay algún antagonismo porque si estamos hablando de agricultura orgánica en este simposio nos han enseñado de los varios ponentes lo importante que es el tema de la microbiología del suelo y dentro de ello la parte que va a nutrición y la parte que va a protección y eso ya nos quedó muy claro y muy presente pero si hablamos de que hay varios microorganismos que solubilizan zinc en el área del risoplano o de la risosfera cuáles de ellos de acuerdo a tu experiencia pudieran ser antagonistas porque también ese es un problema trabajan sobre el mismo elemento y eso puede generar una competencia entre ellos entre ellos no sé qué información tengas al respecto por lo general lo que hemos encontrado nosotros en los análisis que hemos hecho cuando encontramos microorganismos que movilizan zinc los encontramos en consorcios los encontramos en consorcios a qué me refiero que tanto crecen hongos como crecen bacterias juntos en la misma caja de Petri obviamente crecen ahí una los que son digamos ad hoc al medio de cultivo que estamos utilizando los que comen esos nutrientes que estamos incorporando en ese medio de cultivo y obviamente los que son antagonistas tienen un desarrollo más reducido pero en general lo que hemos observado es que hay grandes consorcios que son los encargados de movilizar el zinc es decir por ejemplo si tenemos tricoderma y tenemos bacillus hemos encontrado en la misma caja Petri desarrollándose tricoderma junto con cepas de bacillus y pseudomonas y los tres solubilizando esas cepas en particular pero si sabemos y como lo explicaba la doctora en la plática de tricoderma que son esas cepas hay otras cepas que pudiéramos encontrar en otras muestras que sencillamente porque hay un bacillus no se van a desarrollar entonces no las vemos en el medio de cultivo ahí se podría hablar de un antagonismo pero no es algo que impacte en el efecto principal de estos microbios que es solubilizar el zinc por ejemplo si yo tengo ahí decían tres, cuatro especies tres especies de bacillus una especie de pseudomonas si esas las pusiéramos juntas en un consorcio y las incorporáramos al suelo es muy probable que entre ellas no hubiera antagonismo porque así las aislaron juntas del suelo de tomate solamente el estudio lo hicieron por separado entonces cuando los microorganismos que forman el consorcio los aislamos juntos es muy probable que entre ellos al devolverlos al suelo no haya antagonismo aunque estén solubilizando el mismo nutriente pero si yo encuentro una bacteria en el desierto en Sonora con uva que está solubilizando zinc y la quiero mezclar con un tricoderma que viene de otra región como son de regiones distintas y son géneros y especies distintos es probable que pueda haber un antagonismo y antes de llevarlos al suelo lo tenemos que estudiar ¿sí? ¿para qué? para prevenir esa situación y quizá poner microorganismos que sí colaboren entre sí en lugar de antagonizar ahora bien con los microorganismos nativos del suelo ¿sí? por lo general si nosotros tenemos un suelo que está deficiente en solubilizadores de zinc y lo queremos reinocular lo ideal es seleccionar microorganismos que sean todo terreno o sea que soporten rangos amplios de pH que soporten ciertos rangos de conductividad es decir que cuando los vayamos a incorporar a ese suelo se adapten pero esos estudios se tienen que hacer previamente antes de reinocular ¿sí? ahora si estamos ya enmarcados en un proyecto orgánico y donde sabemos que por necesidad tenemos que utilizar a los complejos minerales para que posteriormente puedan ser solubilizados ¿sí? ¿cuál es el vamos a decir el aporte? no sé si tengas ese dato ¿cuál es el aporte que nos da después de por ejemplo una aplicación de un mineral ceolita o un los silicatos X ¿cuál es el aporte que nos puede dar un buen consorcio en el sistema radicular hablando de unidades o de kilos o de partes por millón? sí el dato no lo tengo no lo tengo ahorita en la mente de manera precisa y no quiero decir un dato que me vaya a equivocar pero tengo información al respecto lo que sí me gustaría recalcar es que ese punto que mencioné es muy importante la inoculación de microorganismos cuando la hacemos con harina de rocas o con silicatos o con silicios eficienta mucho más la liberación de nutrientes el dato preciso no lo tengo en este momento pero sí se lo podría proporcionar si hay información al respecto ahora busquemos tres escenarios para producir orgánicos sustratos sustratos orgánicos sustratos inertes en este caso que están básicamente arenas o tesontles y ese tipo de cosas que también se usan o suelo en este caso en cuál tipo de sustrato puede esto ser mucho más eficiente sí justamente lo mencionábamos a la hora de la comida porque precisamente les decía yo y lo veíamos en los resultados los microorganismos con mayor potencial en solubilización nos hemos encontrado en suelos empobrecidos por ejemplo en arenas en sonora que tienen 0.02% de materia orgánica que prácticamente son suelos inertes al inocular microorganismos solubilizadores se ha visto una mayor respuesta obviamente porque son suelos empobrecidos ricos en minerales para movilizar y curiosamente los suelos vamos a hablar a lo mejor de suelos de bosque Michoacán o el sureste del país que tienen altos contenidos de materia orgánica que quizá podrían ser suelos ácidos al incorporar microorganismos solubilizadores el efecto no es tan evidente ¿por qué? porque curiosamente ahí tenemos muchos microorganismos hay diversidad el cultivo está digamos en en suficiencia en cuanto a lo que es la microbiología y a los microorganismos les toca un poco más de tiempo mostrar el efecto justamente porque hay más competencia ¿sí? hay competencia por espacio y por alimento con la microflora nativa en esos suelos ricos en microorganismo por ejemplo les comentaría que los mejores resultados con microorganismos solubilizadores lo hemos visto en suelos pobres y lo hemos visto en hidroponía por ejemplo que también ahí con los continuos recambios de agua el lavado que se está dando uno piensa que a lo mejor los microorganismos ahí no se podrían establecer pero curiosamente en la risósfera en ese risoplano que se forma en ese microfilm microorganismos pegados a la raíz ocurren interacciones muy notorias en cuanto a lo que es movilización de nutrientes entonces otro caso que quería mencionar en esos suelos ricos que les comento en Michoacán en el sureste donde hay mucha materia orgánica muchos microorganismos ocurre también otra cosa aparte de ese antagonismo esos cultivos también manifiestan deficiencias y uno se pregunta oye pues si hay mucha materia orgánica mando a hacer análisis y ahí está el nutriente ¿qué está pasando? normalmente lo que pasa en el suelo es que tiene muy baja diversidad entonces tiene muy baja diversidad ¿por qué? porque aplican estiércol crudo aplican humus líquido aplican compuestos altamente bacterianos entonces el suelo totalmente se desequilibra y hemos encontrado que tiene muchas bacterias fijadoras de nitrógeno y casi no tiene solubilizadores de fósforo de zinc de potasio o de lo que quieran pero tiene muchas otras bacterias y pocas micorrisas entonces son otros los escenarios que influyen en que la planta manifieste deficiencias todo eso se tiene que estudiar al momento de saber qué es lo que voy a inocular gracias la tierra de diatomea incorporar al suelo con microorganismos ¿qué beneficios nos aporta o nos destruye? la tierra de diatomeas por lo que yo conozco es muy rica en minerales entonces al momento de que nosotros le incorporamos al suelo esos minerales pues hemos visto muchas veces el efecto benéfico que tienen los cultivos sin embargo al incorporarlo con microorganismos esos nutrientes que la tierra de diatomeas aporta al suelo pueden ser más fácilmente asimilados es una práctica muy recomendable con algunos productores ya nos han mandado muestras de suelo y hemos visto que al incorporar la tierra de diatomeas junto con microorganismos que movilizan nutrientes incrementa tanto las poblaciones de microorganismos como la disponibilidad de los nutrientes para el cultivo entonces es una práctica recomendable desde la experiencia que tenemos nosotros muy bien gracias si ¿tienen alguna otra pregunta? ya casi terminamos ya falta una conferencia nada más pues no sé de mi parte muchas gracias ahí estamos a la orden gracias aplausos aplausos aplausos